En vivo y en directo desde el hogar de Los Pericos, en Puebla, México. Pelota Dominicana con una victoria sin derrota, tenis luego en la derrota. Y ahí sentamos. Es el designado de Chander Palms, el Elfid y Cuarto Battle. Luis Ardín, el Seguido Linfir y la batería. Marwalf y Jocitoque, que es el de la secundaria. Tres de ellos de manera consecutiva en el séptimo episodio. Roletazo por el campo corto, la tiene el torpedero, el disparo a la intermedia. Aquí toca, sobre la carrera, la pelota la tiene el lanzador Vázquez. Conecta patazo entre Raiz y el perfil. Va a ser una extravasa, la pelota pica, rellenta contra la cerca. Anota a la vista, dobla por la esquina. Y anota de doble patazo a Alexander Palms, que empuja a las carreras. Aquí acaba de golpear al batador en turno Rincones. Lo ha perdido, tiquete gratis. La segunda base por bola que concede. El batazo por el campo corto, la tiene el Joc, a segunda y forzada en la intermedia. Y aquí nuevamente base por bola. Es la... Está sacudiendo batazo, vuelo de gira hacia el jardín izquierdo. Sobre la gama natural, la está recortando aquí, la pelota está caliente. Se le quedó la guía, jardinero izquierdo. Amarista que había llegado a la... Es un fly, hacia el jardín derecho. Está buscando el centerfield, se cruza con el redfield. Y un buen batazo para Pizzi y Corre. Fly de sacrificio al centerfield para la trivante. Fue la empujada. El juego se pone ahora tres carreras por cero en la...